Bueno, que es parte de esa cooperativa Teatro del Barrio. Esta obra que acabamos de ver, ¿la representáis en Teatro del Barrio? Entre otros escenarios, ¿verdad? Hace tiempo. Esta obra se estrenó hace mucho tiempo en Madrid. De hecho, de aquella época en que no tenía trabajo y sin muchas deudas, surgió este monólogo. Que, como ves, no hace falta gran escenografía ni nada para hacerlo. Entonces, pues de esto empecé a buscarme la vida y fue una de las obras que estaba recurrentemente en los primeros tiempos del Teatro del Barrio. Yo lo que quería preguntarte es si no se han cerrado el teatro. No, no, no. De momento no, ¿no? Lo tienen difícil, lo tienen difícil. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que en el Teatro del Barrio somos mucha gente y además ya es un poco referente en Madrid. O sea, por eso nos encanta también venir a otros sitios. A mí cuando nos dieron la posibilidad de venir a contarlo, pues encantado, ¿no? Y de venir a Vitoria en concreto porque queremos que este modelo, por así decirlo, replicarlo a nivel de teatro. Ya no gustaría en Madrid tener esta escuela, por ejemplo, ¿no? De participación. Bueno, es exportable, ¿eh? Es exportable, sí. Es exportable. Si os parece, lo que hacemos es abrir ya la participación. Quien desee preguntarle algo a Alberto o a Enrique no tiene más que… Vamos a arreglarnos, parece que estamos ahí. No tiene más que levantar la mano y pues hay compañeras por ahí, compañeros, que les van a acercar el micrófono. Entre tanto, escuchándote, Alberto, bueno, me has llenado la cabeza de cosas, ¿eh? Bueno, también te digo, está lloviendo, está jarreando, yo creo que va a nevar porque el día ha empezado un poco revuelto. Saludamos de nuevo ya a los internautac. Es tu teus cara, se repicatucó, internautac, es… Bueno, ¿qué digo yo? Escuchándote, me ha venido a la cabeza algo que dice Yayo Herrero, a la que quizás conozcáis, el público seguramente, ha estado por Gastéis varias veces. Ella es antropóloga, es ingeniera técnica, es profesora, es ecofeminista y ha dicho hace poquito que luchar contra la pobreza es lo mismo que luchar contra la excesiva riqueza. Me ha venido a la cabeza escuchándote. Yayo es socia del teatro, ¿verdad? No me digas. Mira, amiga, compañera en ecologistas en acción, muchas cosas. Sí, sí. Bueno, yo creo que hoy ya las cuestiones son dos, como bien explica Yayo hace muchos años. No es solo repartir equitativamente el crecimiento entre la población global, cosa que todavía no hemos conocido en la historia de la humanidad, sino que es cambiar nuestra cultura y dejar de basarla en el crecimiento, porque el crecimiento material no es compatible con las condiciones medioambientales que necesitamos para sobrevivir como especie. O sea, que no solo hace falta… O sea, quiero decir que aunque se repartiera equitativamente el crecimiento material, el propio crecimiento en sí es un problema. No es posible, vamos. No podemos tener los seis… ¿Cuántos millones somos de habitantes? Miles de millones de habitantes. Es mil o lo que sea. No podemos tener todos coche, móvil, casa, no sé qué, no sé cuánto. O sea, quiero decir, casa necesitamos todos para vivir, evidentemente, pero no podemos seguir creciendo así. Está claro. Algunos no lo ven todavía, pero claro está. No sé si hay alguna pregunta entre el público. Se me hace difícil ver, ¿eh? Si alguien levanta la mano, pues Ruth le acerca el micrófono, por ejemplo, y entre tanto continuamos, ¿vale? Vamos a situar… Sí, mira, por ahí hay una pregunta. También les quiero pedir que sean, por favor, concretos, que la pregunta sea, si es posible una, y bueno, pues cuanto más condensada mejor, porque así damos opción al resto de la gente. Buenas tardes. Yo recuerdo en que vivimos en un sistema totalmente injusto, pero además, o sea, ya claramente y inevitablemente injusto e insostenible. Sin embargo, no os parece que existe como una táctica de las personas que tienen el poder de decir, bueno, al fin y al cabo la vida es corta y mientras yo viva, no me van a dar ningún tipo de revolución ni nada. La cuestión y la táctica, la estrategia que tiene este sistema que todo el mundo conocemos de capitalismo salvaje que hoy vivimos, es resistir, aguantar y el que venga detrás, que arree. ¿Cómo es su nombre, por favor? Es decir, una cuestión de mera supervivencia en un momento es muy irresponsable y lo único que están haciendo es engañarnos a todas y a todos de que verdaderamente tienen algo que decirnos cuando lo que están haciendo es salvar el pellejo y nada más. Caballero, ¿cómo es su nombre? Sí, José Mari. José Mari, yo había pedido preguntas cortas, pero bueno, yo creo que le contesta a Enrique, José Mari. Bueno, pues posiblemente sea una de las estrategias que quieren, lo que pasa es que también está la nuestra, el no conformarnos con esa, para decir, para lo que voy a durar, a mí ya me queda muy poquito seguramente, y digo, espero que sea bastante, pero cuando llegas a una edad te das cuenta del camino, y yo sigo todavía mi título, estoy jubilado y mi título es de activista social. Me dedico a eso, a contar, a luchar y en todos los ámbitos y en todo eso, pues para que esto sea de una forma diferente. Me da igual que lo vea o que no lo vea, pero sí que estoy viendo cosas, ¿no? Y no cabe ninguna duda de que yo era compañero camarada de Juan Margallo en la Organización Revolucionaria de Trabajadores, ¿no? Perdona, Enrique, ¿estuviste ahí en ese 34? No estuve en eso, pero vamos, sé que existió. Y todas esas cosas las he vivido, ¿no? Y los cambios que han pasado de aquellas situaciones ahora realmente son importantes. No hemos conseguido todo, pero estamos en camino de cambiar cosas. El 15M cambió cosas. Las manifestaciones de los pensionistas han cambiado cosas. El movimiento feminista ha cambiado radicalmente, ¿por qué? Porque está en la calle. Las protestas de los jóvenes, contaba de Jairo Herrero. Pues estando con Jairo Herrero, ahora que los jóvenes y las jóvenes están saliendo a la calle, están diciendo que basta ya, un grupo nos preguntaba, darnos algún consejo vosotros, que sois ecologistas. Y nosotros decíamos, nosotros como ecologistas tenemos que aprender de vosotras. Nosotros llevamos años contando esta historia y poca gente nos hace caso. Ahora se está poniendo en la calle, se está poniendo en boca de todo. ¿Por qué? Porque el cambio climático lo vivimos. O sea, yo esta mañana estaba así comiendo. Esta mañana era verano, ¿eh? Ya estáis. Una cosa muy breve. Yo creo que un cambio fundamental, que es que no, 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 no... Y que reclamaba el 15 de mayo, yo creo, pero que no acabamos... Seguimos esperando la llegada del Mesías, ya sea religioso o laico, ya sea Santiago Abascal o Pablo Iglesias. Queremos que venga un salvador. Queremos que nos, en fin, que nos organicen la vida, que nos salven. Y yo creo que o nos salvamos en primera persona el plural o no es posible. Por eso iniciativas. O sea, realmente me parece que no sé en qué consiste el espíritu y los objetivos que habéis comentado de la Escuela de la Ciudadanía. Me parece esencial. O sea, me parece que esto habría que trabajarlo desde la EGB, desde Parvularios. Hacernos cargo de nuestros propios asuntos de forma colectiva y no tener esta infancia eterna de que, bueno, a ver si el que aparece está bien. Es que se lo hemos dejado a los partidos políticos, que si yo no te he entendido mal, tú los has descrito como la tumba de la democracia. Bueno, esa expresión la hace empleado. No, quiero decir, yo tengo un absoluto… o sea, hay que decir que los partidos políticos han sido organizaciones a lo largo de la historia, vamos, que tienen también una historia de sacrificio, entrega, heroísmo y conquista social importantísima. Importantísimo. El Partido Socialista es todo el Partido Comunista Español, si es más lejos. Pero, personalmente, yo no creo que hoy sea la forma de organización política que hace falta, porque inevitablemente sigue pesando mucho la figura del líder personal, la figura del comité ejecutivo, del aparato, de las facciones y tal. Y todo eso hoy yo creo que frena. ¿Alguna pregunta más? Vamos a continuar con nuestro público. Aprovecho para decir que el Teatro del Barrio está en Madrid, es la antigua Sala Triángulo. Sí, ¿verdad? Así es. Bueno, y que arrancó, de alguna manera, desde la necesidad de crear un espacio abierto, como nuestra escuela y asambleario, eso hoy no lo somos, que respondiera a las inquietudes del movimiento social del 15M. Lo has mencionado varias veces, el 15M ocurrió en 2011, han pasado nueve años. Y como que, lo que dices tú, hay que vamos, pero… Hombre, el 15M yo creo que proponía un cambio profundo, estructural, revolucionario, en el sentido de estructural y profundo. En un primer momento el sistema de poder vigente pierde el paso, pero ha reaccionado, ha reaccionado. Cuando digo ha reaccionado, me refiero, bueno, pues a ciertas organizaciones políticas y a cierto estado de las cosas y a la capacidad de desviar la atención, la habíamos puesto en el poder económico y están consiguiendo otra vez desviarla como si, bueno, pues con la cuestión del procés catalán o con la cuestión de la emigración, como si eso tuviera algo que ver con los desahucios, la falta de participación democrática, la… en fin. Pues eso, estamos en plena reacción del sistema, creo yo. Rosa, sí, tenemos una pregunta aquí arriba. Venga. Claro, claro. Nos vemos, ¿eh? O sea, adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Gracias, primero, porque nos has alegrado la tarde y nos has llenado de profundidades. Yo quería solo una pregunta. ¿La izquierda, después de ser propietaria, manipulada, no se ha vuelto verdaderamente individualista y sobre todo muy, 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 muy del régimen del capitalismo? ¿Para quién es la pregunta? Bueno, para cualquiera. Para cualquiera. Te refieres, supongo que entiendo que te refieres al… Es cierto que los años, o sea, desde mediados, finales de los 80 para adelante, pues se consolida una amplia clase media con alto poder adquisitivo, al menos aparente, mientras fluía el crédito, ¿no? Y que si aparte… y que si eso… ¿no? A eso te referías con volverse propietaria. Bueno, porque volvieron propietaria, nos hicieron, entre comillas, propietarios de un piso pequeño, de un cochecito 600 y eso nos llevó a querer ser más propietarios, más propietarios, pero luego vino un momento en que la izquierda volvió a ser y a pensarse lo que era ser de izquierda, pero luego no nos estamos volviendo ahora verdaderamente individualistas y muy capitalistas. Bueno, yo creo que no es fácil la pregunta. Por ejemplo, el 15M, ayer fue en Madrid, que fue un poco donde se generó, como que era una manifestación, yo no estuve, pero como lo he visto, había 300 personas, 400, o sea, lo que es la estructura del 15M ha desaparecido. Pero yo creo que el espíritu del 15M ha cambiado muchas cosas. Y yo estoy convencido de que esta escuela es una parte de lo que ha nacido a raíz del 15M. Con unas personas concretas y eso. En Madrid, el que exista un teatro del barrio, que somos 525 socias y socios, personas que somos las dueñas del teatro, esto no es de una persona ni de dos, sino de 525, le hemos puesto 100 euros. Y que si un día nos aburrimos, nos lo devuelven, con total seguridad. Ese tipo de organizaciones, de formas de hacer las cosas, de grupos de consumo, para consumir agroecológicamente, etc., todo eso se ha producido. Y por supuesto que mayoritariamente puede haber cierto individualismo, pero están cambiando las cosas. Y hay otra forma de consumir. Y hace años solo había 5 bancos. Ahora hay 5 bancos o 3 bancos, pero hay una banca ética, hay otras posibilidades que están a nuestro alcance, que no son fáciles de consumir, pero que están ahí. Y que poco a poco van ganando terreno. Entonces, yo creo que no es fácil. Yo creo que es fundamental, perdón, la perspectiva de Enrique, no pensar en lo que no hay, en lo que falta, en lo que impide, sino pensar en lo que sí se puede. Esa fue la gran conquista cultural del 15M, el sí se puede. Y es fundamental pensar que si se puede, pues si no se puede, ¿para qué? ¿Para qué el esfuerzo? Bueno, de hecho, vosotros, lo acabo de mencionar, que sois propietarios y gestores de los medios de producción en teatro del barrio. Si vosotros podéis, ¿por qué no vamos a poder los demás? Está claro. ¿Alguna pregunta por ahí? Nos vemos. Así que, a viva voz. Ahí. ¿Quieres hacer un pequeño comentario? Sí. ¿Ustedes recordarán? Y para el streaming, para el streaming también. Yo creo que todos recordaremos aquellas palabras del poeta cuando dice, pero nos queda la palabra. Y lo que has hecho hoy es, de alguna manera, reforzar la palabra. Porque, es cierto, nos han quitado el activismo social a partir del partidismo político. Nos quitan el protagonismo de nuestra salud porque nos obligan a aceptar, bueno, un protocolo médico que muchas veces es absolutamente irracional. Nos quitan nuestra fe a partir de que la dogmatizan en la iglesia, o en las iglesias. Entonces, el mensaje sería, pero nos queda la palabra. Y esto tuyo, esta invitación tuya de hoy, es a recuperar la palabra. Porque todos los movimientos sociales emergentes, como el que mencionabas en tu relato, y los que vemos que van ocurriendo en el mundo, son el intento de recuperar otra vez, a partir de esto que estamos haciendo, de este encuentro, recuperar otra vez quiénes somos. Gracias. ¿A ti? Sí. No había una pregunta, ¿no? No. No, no, claro, no solo tienen que ser preguntas. Cada uno... Uno no se cansa de pelear, de ir a contracorriente. ¿Uno no tiene miedo de que le cierren el teatro un día? Pregunto, ¿eh? Sí, sí que tenemos miedo, o sea, por supuesto, ¿no? Pero el que ahí seamos 500 y pico personas, eso nos da una fuerza. O sea, seguramente, yo sé que esa sala se la ofrecieron a Alberto, por así decirlo, ¿no? Y él, junto a otras personas, se decidieron por este modelo. Seguramente, si se hubiese hecho una sociedad individual, una sociedad anónima y tal, podría tener miedo. Yo creo que ahora tenemos mucha más fuerza. Nos hemos sido referentes, ¿no? Y hemos tenido problemas. Y hemos tenido ataques y ataques periodísticos y cosas de ese estilo. Ha habido una pelea, por así decirlo, contra la economía social y solidaria en Madrid, ¿no? Y nos han puesto como referente porque nos han dado alguna subvención del ayuntamiento. Bueno, eso, subvenciones que se la dan a todas y a nosotros seguramente menos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa fuerza y ese poder que tenemos de transmitir, de hacer cosas diferentes, ahí, no sé si estaban las preguntas, pero yo lo adelanto. Además de una programación teatral, musical, etcétera, etcétera, tenemos dos días que los dedicamos a lo que llamamos la Universidad del Barrio y a los Martes Ciudadanos, que son espacios abiertos a la ciudadanía, a las organizaciones, a los movimientos sociales, pues para un curso que es los lunes de Economía y de Historia, en lo cual hay sesiones durante toda la temporada y ha abierto los martes a que organizaciones, sindicatos, bueno, sindicatos pocos, pero ONGs, etcétera, vayan allí a presentar un libro, a presentar una película, a organizar una mesa, un taller, etcétera. O sea, son actividades gratuitas y que realmente tienen un éxito. Y eso es una forma diferente de hacer cultura, de hacer política. Nosotros, los políticos, pues están ahí, pero nosotros queremos hacer nuestra política. Es verdad que, según, como dice Enrique, vamos a contracorriente de una determinada corriente, pero vamos a favor de ciertas corrientes. O sea, que también encuentras, ¿sabes? No todo es chocar, también estamos fluyendo, afortunadamente, hay estas corrientes construyendo otra cosa. La Universidad del Barrio, no sé, ahí es un curso estable, ¿cuántas personas tenéis apuntadas o no hay que apuntarse? No es una… parte de la idea de crear una universidad popular, abierta, en realidad es una estructura para organizar un espacio para pensar juntos. Hay un curso de historia, pero el curso son sesiones, hay unos coordinadores y van invitando gente para que hable de cuestiones de memoria, de pronto hay sesiones muy específicas sobre la revolución del 34, o sobre no sé qué, o sobre cosas muy diversas y otro de economía, digamos, para pensar de un modo diferente la economía. Pero no hay una inscripción, no hay un registro de alumnos, ni hay… no, no, no… No está estandarizado. No, es un lugar para compartir pensamiento, intercambiar pensamiento. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Caixo Arrocha el León, de Escarri Casco, un placer escucharos y yo quería que igual profundizaréis un poco más, si en el trabajo que hacéis tenéis relación con otros espacios, quizás más desde la autogestión, como puede ser la ingobernable, que hace poco ha estado en peligro de ser cerrada, y cómo el movimiento popular también se organiza en el momento que aquellas iniciativas que quizás vienen más de la base y funcionan de una forma autogestionada, en el momento que esa amenaza también se despierta, cómo interactúan nuestras relaciones, nuestras redes que construimos desde diferentes movimientos sociales, desde el feminismo, los ausogunes, los vecindarios, etcétera. Y bueno, un poco que pudierais, si puede ser, profundizar cómo hacéis desde vuestro trabajo, más desde el arte y la cultura, esa relación con el activismo, quizás más… Bueno, que pueda tener una movilización un poco más clásica. Y yo sé que habéis estado en cosas, ¿no? Cuando pasó lo de los titiriteros, etcétera, ¿no? Cómo os activáis ahí y, bueno, que pudierais explicar un poco esas redes cómo funcionan o si es que existen o, bueno, pues, un poco por esa parte. De acuerdo, gracias. Bueno, no existen de una forma estructurada tampoco. Nosotros estamos dentro de lo que es una red de teatros alternativos a nivel de Madrid y a nivel de todo el Estado. Y luego con los movimientos sociales, pues, nos relacionamos desde las relaciones personales hasta los espacios que ofrecemos para hacer charlas. Ahí hemos tenido… participamos de una forma directa. Directa, no sé, ahora nombraba la ingobernable, ¿no? Pues, un espacio que está en riesgo, ¿no? Ha habido una manifestación el otro día con mucha más gente que fue a la del 15M, ¿no? ¿Por qué? Porque es un espacio en el cual es querido por mucha gente. Es un modelo diferente, ¿no? A nuestra, una sala de teatro, por así decirlo. Pero está claro que todo ese tipo de movimientos y los movimientos ecologistas, los movimientos feministas, los movimientos de todo tipo caben en el teatro, caben en esos días y en el resto de los días, pues, también está porque tenemos que partir del teatro, ¿no? Y tenemos funciones de las cuales cobramos entradas de unos precios módicos con un tipo de teatro, con un tipo de actuaciones, con un tipo, por así decirlo, muy determinado, ¿no? Pero es una realidad que estamos en ese conjunto de actividades, en este caso a nivel de Madrid, pero también a todos los niveles. Ahí hemos hecho actos en los cuales se ha reivindicado la libertad de que haya un referéndum y hemos tenido nuestros problemitas. Bueno, es un espacio abierto a todo ese tipo de posibilidades y todo ese tipo de movimientos. ¿Algardo? Sí, no, en realidad, o sea, digamos que el teatro del barrio es un lugar en proceso de construcción permanente y lo hablábamos hace poco, teníamos una reunión. Digamos que el órgano de gobierno del teatro del barrio es la asamblea, la asamblea, que hay dos obligadas al año por estatutos, se hacen dos, quizá tres al año, depende, y la asamblea de socios, donde se tratan así y se toman las decisiones, digamos, importantes que marcan la evolución del teatro, pues esa asamblea escoge a ocho socios, ocho, nueve, nueve socios y socias para que formen lo que se llama Consejo Rector, que es un nombre frío y extraño, pero es el nombre legal, que es el órgano de gobierno entre asambleas. Y luego hay un equipo, hay un personal contratado que se dedica, pues lleva el bar, lleva la oficina técnica, lleva la contabilidad, la programación, etcétera, y luego hay unas comisiones formadas por los socios que participan en todas estas cosas. Hay una comisión de viabilidad económica que participa en reflexionar sobre los precios de las cosas tal, y entonces hace poco pensábamos que había que reforzar la comisión de actividades, digamos, que están más a organizar los encuentros políticos, no sé qué, pero es más, están, digamos, que reciben a los distintos colectivos, más que sindicatos ONGs, colectivos y movimientos sociales que utilizan el espacio del teatro del barrio para hacer encuentros, presentaciones, charlas, debates, ruedas de prensa, lo que sea. Y pensábamos que hay que reforzar esto porque hay que estar atento, porque de pronto, pues también, yo que sé, al hilo de lo que pasa conviene tener reflejos para organizar cosas, un debate sobre qué está pasando en Venezuela realmente, por ejemplo, o qué pasa con esto, con lo otro, y tener… pero bueno, vamos haciendo lo que podemos. Al fin y al cabo, somos muchos socios, pero, en fin, todo el mundo en esta sociedad capitalista andamos faltos de tiempo y con exceso de cansancio. ¿Y los miembros de vuestro teatro son jóvenes o son como nosotros? ¿Qué tenéis? Bueno, jóvenes como nosotros. ¿Qué tenéis ahí? Hay una variedad, ¿eh? No todos tenemos el pelo blanco, tripita y esas cosas, ¿eh? Hay una variedad, sí. Sí, es plural, la composición. Pero vamos, no sé, estaría bien saber cuál es el arco. Quizás la media edad, sí, estará en torno a los treinta y tantos, cuarenta y tantos, pero luego hay por arriba… Por arriba unos cuantos y por abajo también, ¿eh? Por abajo algunos. Ahora se han incorporado. Se han incorporado también, con muchas actividades, que hemos hecho últimamente. Ha aparecido mucha gente relativamente joven, hay cosas de esas… Somos jóvenes, joder. Somos jóvenes, más jóvenes, digo. Algunos son bien jóvenes, eso que se dice. Bueno, vamos a ir terminando porque prácticamente son las ocho y media. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Como no os veo, tenéis que animaros y lanzarla, ¿vale? Es por las luces, ¿eh? Sí. No es la miopía solo. Sí, adelante, por favor. ¿Alguien se anima? Ah, sí, ahora mucho mejor. Gracias. Si no, aquí nos despedimos tan amigablemente. Yo solo tengo una pregunta. Por cierto, solo una cosa. Sí. Teatro del Barrio, donde yo creo que debe explicarse, ¿no? En qué consiste el Teatro del Barrio. Y fue una obra que tuvo bastante recorrido a nivel teatral. En algún momento del teatro decíamos que económicamente, gracias al rey, con un poco de recochineo, pues nuestra viabilidad económica estaba funcionando. Y como nos gustaba meternos el lío, pues dijimos, eso se acababa, la parte teatral se acababa, ¿por qué no hacemos una película? Entonces, pues, decía fácil, pues, era grabar una de las sesiones con un poco más de diferente, ¿no?, que una típica sesión y hacemos una película. Claro, nos metimos en un lío porque de teatro algo se salía, pero de cine, poquito, ¿no? Entonces, que se grabó a poder esa película, ponerla en circulación, pues hacía mucho más falta dinero del que teníamos. O sea, es una realidad, ¿no? Y ahí, pues, volvimos un poco a la participación de la gente. Hicimos un crowdfunding de esas, lo metimos en una plataforma de estas y participaron, lo tenía ahí en una chuleta, pero como 1.200 y pico personas y sacamos 54.000 euros. O sea, con ese dinero, es con lo que hemos conseguido que esa película sea viable. La hemos llevado a festivales, ahora mismo está en filming, o sea, no está online todavía. Estuvo un par de meses en el cine, en Vitoria. Sí, ha estado en cines, en eso, y ahora está en filming. Y en el verano, o sea, coge una distribuidora que la mueve por ahí y hemos llegado al acuerdo porque la idea siempre fue que algún día se colgaría en YouTube a libre disposición para que se la vea o se la baje quien quiera. Y eso será, a partir de este verano o no, del otro. Del que viene. Eso. Vale. Del que viene, no del otro. Le tenemos que sacar un poquito de dinero todavía. Mientras tanto, sí, hombre, hace falta. Yo quiero preguntaros para terminar, sé que sois optimistas, ya se os ve, imaginaos que esto es una película, esto, digo, lo que vivimos, nuestra sociedad, el planeta, ¿cómo acaba? Hacer un spoiler. ¿Cómo acaba? Bueno, la cosa es que no acabe, que continúe. Quiero decir, si no varía el rumbo, parece ser, parece ser que nos acabamos. No el planeta, el planeta no tenemos capacidad para acabar con el planeta. Nos creíamos omnipotentes y no lo somos. Pero nuestra especie nos la cargamos, nos la cargamos. No sé, pero, o sea, que es una estimación, vamos, que no estoy yo alucinando, que es que es cuestión de que no cumplimos otro siglo. Entonces, o continuamos y continuamos. Yo creo en la revolución, pero no en la revolución como resultado, como conquista definitiva. Creo en la revolución como proceso, como proceso de ir acercándonos realmente a esa sociedad basada en los ideales de igualdad, de fraternidad, de libertad. Enrique, tú que eres ecologista, además. Sí, sí. Alberto, no sé. De momento, bueno, ahí. Yo sí, por eso ni he mirado la Odea de Agüe, tengo una sed terrible, pero lo del plástico lo llevamos fatal. Ahí tenemos agua en vasos. No, claro, cuando los ecologistas nos ponemos serios y eso, hablamos de colapso, de un posible colapso. Y es verdad que no lo decimos tan así porque vende mal lo del colapso. Y porque decimos que tenemos la posibilidad todavía de cambiar las cosas. Tenemos la posibilidad de cambiar las cosas haciendo todos y todas muchas pequeñas cosas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y podemos hacer eso. No consumir plásticos. Y hay cosas de esas que yo creo que van introduciéndose en nuestras formas de vida, pero todavía tenemos que avanzar mucho más. Y luego tenemos que exigir, o sea, tenemos que exigir que los gobiernos, esas personas que mandan y que tienen la capacidad todavía de tomar decisiones más drásticas que no tomar una botella de agua, eso sea posible. Y en esa participación, en esa lucha, y a todos los niveles, o sea, a todos los niveles de la forma política de este tipo de escuelas, de salir a la calle, etcétera, etcétera, será la forma en que tengamos, de que podamos cambiar algo. Si no, iremos al colapso. Y yo no lo voy a ver, pero toda mi lucha y toda mi acción ahora está en eso, en cambiar esta sociedad, esta forma de consumo y esta forma de producción que es la que nos lleva a ese desastre que puede llegar a ser. Entonces, el ánimo, y desde luego, y eso lo dijo alguien mucho más listo y mucho más importante que yo, esa revolución que Alberto dice que es un proceso, pues es una revolución, pero si no se baila, lo decía Emma Goldman, no será mi revolución. La revolución también tiene que ser una revolución alegre, una revolución con imaginación, con alegría, con formas diferentes. Aquí ya no se trata de volver a los viejos tiempos de tochos, de libros de 600 páginas que luego se olvidan, sino con acciones diferentes y acciones de cada uno y cada una. Y yo creo que esas son un poco las posibilidades que tenemos de que esto cambie y nos lleguemos a esa palabra tan fea que es lo del colapso. Que no la decimos más. Bueno, es que ricasco, Alberto, es que ricasco, Enrique, sube ir. Me ha puesto en evidencia, Enrique. Sí, bueno, no pasa nada, eso lo arreglamos ahí dentro. Bueno, hay mucha razón. Lo dejamos aquí, termina el curso en EI Escola, les emplazamos para el siguiente. Por favor, rellenen esta encuesta, les lleva 30 segundos y es fundamental para saber por dónde tenemos que seguir el curso que viene. Ondo y San. Adiós. Gracias. 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 Gracias.